El buen inmobiliario de lo que habla es precisamente de un rápido desarrollo de la ciudad. Era un país que estaba de moda, un país que tenía un centro financiero internacional que daba facilidades de crédito. Tú lo querías, tú lo obtenías. Se van todas las casas que ves aquí, se van las de este lado y se van todas las de este lado también. ¿Cómo vas a abrir ahí una calle de cuatro vías aquí para eliminar la calle de enfrente? Yo entro a las 7 de la mañana. Tengo que levantarme a las 3 de la mañana. Alguien dijo que el desarrollo también traía pobreza. El progreso también tiene sus víctimas.